El Partido Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón, anuncia que van a tomar acciones legales contra Keiko Fujimori. Como sabemos, Keiko Fujimori se pronunció hace unos días sobre el tema de Abimel Guzmán y acusó directamente a Pedro Castillo de guardar un silencio cómplice. Ella considera que Pedro Castillo ha mostrado su simpatía por Sendero Luminoso, algo que obviamente es absurdo. Hay que recordar que Pedro Castillo ha promulgado la ley que fue aprobada en el Congreso que permitiría cremar los restos de Abimel Guzmán. Nosotros le dijimos aquí, Pedro Castillo con esto estaba sometido al chantaje de Keiko Fujimori y la derecha golpista. Y también dijimos que aún así Keiko Fujimori y sus aliados van a seguir atacando a Pedro Castillo acusándolo de Terruco, de simpatizar con Sendero Luminoso, de ser un gobierno infiltrado por el Movadef. Y no nos equivocamos, Keiko Fujimori sigue atacando al gobierno, sigue Terrucando al gobierno. Es decir, no importa lo que haga Pedro Castillo, no importa las concesiones que hagan los ministros como Aníbal Torres, Keiko Fujimori sigue difamando al gobierno. No es posible que esto siga así, no es posible que se le permita a esta mujer hacer daño al país porque ella juega con el dolor de la gente, juega con el dolor de las personas que vivieron los años 80 y 90 con tal de crear pánico en la población para decir que este gobierno es el gobierno de Sendero Luminoso. Y lo peor de todo es que el gobierno cede, cede, cede y no sirve de nada porque ellos siguen su campaña de difamación y calumnia. Y ella se ha reafirmado todavía. Hace poco ha escrito un tweet donde dice que se reafirma en lo que dijo. Para ella Castillo mantuvo un silencio cómplice, el primer vellido fue indiferente y que el gobierno se lavó las manos. Es increíble el grado de falsedad de esta mujer. ¿Cómo puede mentir tan descaradamente? ¿Cómo puede decir que se ha lavado las manos el gobierno si ha cedido su chantaje de ella y de todos los partidos golpistas que la apoyaron? Sí, pero Castillo se ha sometido a la presión de los medios de comunicación que le pedían de que creme los restos de Abimel Guzmán. Hay que decir que oponerse a ello no significa simpatizar con Abimel Guzmán o con Sendero Luminoso. Yo les recuerdo que el propio Benedito Jiménez, que fue el hombre que capturó a Abimel Guzmán, dijo en una entrevista que él consideraba que se le deberían entregar los restos a su esposa Elena Paraguirre. Lo mismo dijo Gustavo Gorriti. ¿Alguien podría creer que Benedito Jiménez, que capturó a Abimel Guzmán, tiene una simpatía con él? ¿O alguien podría creer que Gustavo Gorriti tiene una simpatía con Sendero Luminoso? Es absurdo, ¿no? Es simplemente que ellos querían que se cumpla con la ley, porque la ley decía eso. Una persona que muere en la cárcel, sus restos se le tienen que entregar a sus víctimas. Pero ya vimos cómo los partidos se pusieron de acuerdo para aprobar una ley que le permitiera cremar los restos de Abimel Guzmán. Y Pedro Castillo cedió, cedió ante estos partidos de la derecha que lo terruquieron toda la campaña electoral. Y miren el resultado, lo siguen terruquiendo igual. ¿Se dan cuenta? El gobierno cede y al final Keiko Fumori sigue difamando y calumniando el gobierno. Es decir, en realidad, aquí el gobierno está cometiendo un error, ¿no? De nada les sirve que sea, porque igual van a acusar a este gobierno de ser comunista, de ser senderista, de ser un gobierno de Moadef, de tener simpatía con Abimel Guzmán. Lo van a acusar también de chavista y castrista. No van a parar con las difamaciones y las calumnias, ¿no? Esperemos que se tomen acciones legales contra esta mujer, que es una difamadora, porque no podemos permitir que ella siga acusando sin pruebas a todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!